Es muy grave lo que dijo, pero ella no puede hablar como si acaba de empezar a gobernar, desconociendo que hace 12 años que gobierna. Y la verdad que si existen esas cosas, que ella vaya a fondo y que encare esos temas. Y si llegan a ser verdad, no tengamos duda que nosotros vamos a estar ahí defendiendo la institucionalidad. Primero que nada, nosotros estamos de acuerdo, digo nosotros por parte de nuestro bloque, en disolver la Secretaría de Inteligencia que existe, pero no le concedemos a este gobierno la autoridad política ni moral para hacerlo, y mucho menos la decisión de votar, haciendo uso y abuso de su mayoría parlamentaria, en una sesión extraordinaria, a los codazos, a los cascotazos, una reforma estructural. Nosotros creemos que una reforma de ese tipo necesita consenso, necesita tiempo, necesita consultas con expertos nacionales, internacionales. La verdad es que es una discusión muy profunda y no vamos a aceptar que se utilice la gravedad de la situación para terminar designando a los funcionarios que van a estar a cargo. Frente a los hechos graves que se han vivido en la Argentina, obviamente pedir que se traiga la derogación del memorándum para tratarla rápidamente en las extraordinarias, pedir que comparezcan el Ministro de Relaciones Exteriores, la Ministra de Seguridad, que se reúna la Comisión Bicameral de Inteligencia. No desviar el eje de la tensión de la mayor preocupación y tensión que ha tenido la Argentina en este tiempo, que es la búsqueda de la verdad y la lucha contra la impunidad. Y eso nos ha movido en este tiempo a que primero algunos bloques y después invitaremos a todos de la oposición, coordinemos las acciones parlamentarias para los próximos días. No estamos de acuerdo que se haga de esta manera, en este momento, en plena transición democrática y además con la larga lista de razones como para sospechar de que desde el Ministerio Público, desde la Procuración General, justamente no se ha obtenido la imparcialidad y la objetividad en la administración de sus funciones. Por lo tanto, creemos que, como bien lo dijimos recién, estamos frente a un tema que parece ser algo para ser otra cosa. Debería hacerse un proyecto con suficiente consenso y que dé garantía a todos los actores de imparcialidad y al mismo tiempo transparencia en la administración de estas funciones. Y pedirle a la Presidenta de la Nación que en realidad ya sea paciente, le quedan 8 o 9 meses de gobierno, un poquito más, hasta diciembre de este año. Entonces, una reforma que es importante debe ser consecuencia del consenso, no debe ser objeto de una maniobra de encubrimiento de una gran crisis institucional.